Pero no, la novia en México eres tú. Angélica Vale está ardidísima y Gala Montes podría ir a la cárcel por culpa de Angélica Vale. Nunca fue ni mala onda contra ella porque aparte a Gala personalmente no la conozco. ¿Qué es lo que está pasando y cómo es que esto podría afectar o la carrera de Gala o la de Angélica Vale? Te lo voy a contar. Este, pero no fue mala onda, aparte creo que hay lugar para todo el mundo. Y si quieren otra novia de la nueva generación, pues que la tengas. No lo podrás creer. Angélica Vale envía fuerte mensaje a Gala Montes. Tras las rejas por el título de Novia de México, señoras y señores, esto se pone intenso. Las tensiones entre Angélica Vale y Gala Montes han llegado a niveles que pocos esperaban. No te imaginas lo que está a punto de pasar. Las acciones de Angélica Vale contra Gala Montes han tomado un giro inesperado. Se filtran conversaciones que revelan un lado oscuro de esta disputa, y todo apunta a que Gala podría tener serias consecuencias. Pero lo que nadie se esperaba es que Vale, parece estar movida por algo más que solo defender a su madre, y la verdad sale a la luz. ¿Es posible que todo esto sea un intento desesperado de recuperar fama? Esta disputa comenzó como una simple defensa del título de La Novia de México, un apodo que Vale, cree que le pertenece solo a su madre, Angélica María. Angélica no solo está defendiendo el honor de su madre, está dispuesta a ir con todo. Las conversaciones filtradas muestran que está considerando acciones legales que podrían llevar a Gala Montes a pagar una millonaria sanción, o incluso, terminar en el bote. ¿Pero realmente está Gala consciente de lo que está sucediendo? No creerás lo que se dice entre bastidores. Gala ni siquiera sabe que este título está en juego. Las redes han reaccionado con esta polémica. Angélica Vale ha sido clara. No permitirá que Gala, a quien ha insultado públicamente llamándola, chamaquita sin estudios, se apropie del apodo que tanto le costó a su madre ganar. Pero hay algo que no se esperaba, pues, las críticas no han sido solo para Gala, sino también para Angélica. ¿Será que Vale, está usando esta controversia para volver a los reflectores? Las pruebas que están saliendo a la luz parecen confirmar esta teoría, y lo que parecía una simple defensa, se ha convertido en una disputa que podría arruinar carreras. Los expertos en la industria han opinado, y muchos coinciden en que esta contienda es una estrategia de Vale, para ganar relevancia en los medios. Lo que pocos saben es que este nombre, La Novia de México, está registrado, lo que significa que Gala podría ser sancionada hasta por 500 mil pesos. Y de reincidir, podría pasar hasta seis años privada de su libertad. Pero aquí viene la pregunta más intrigante, ¿realmente Gala merece este título? Las críticas hacia Vale por su reacción de ofendida no se han hecho esperar, y muchos creen que su comportamiento está perjudicando más su propia imagen que la de Gala. Esta disputa no solo ha avivado viejas tensiones en la industria, sino que ha puesto a las generaciones más jóvenes del público en el centro de la conversación. Vale, parece no darse cuenta de que, con su actitud, está perdiendo el favor del público joven, que ahora sigue más de cerca a Gala Montes. Las redes sociales no han perdonado sus insultos, y muchos han señalado que Vale está actuando desde el resentimiento. Mientras tanto, Gala, ajena a toda esta controversia dentro de la casa de los famosos, sigue ganando popularidad. ¿Será que cuando salga de la casa, se encuentre con una solicitud legal que podría cambiar su vida? Se ha filtrado que Angélica Vale está considerando ir hasta las últimas consecuencias, y no se detendrá hasta que vea a Gala fuera de su camino. La revancha es clara, o Gala deja de usar el apodo, o las acciones legales seguirán su curso. Pero el karma parece estar tocando a la puerta de Vale, y la verdad detrás de sus intenciones ha comenzado a salir a la luz. ¿Realmente está defendiendo a su madre, o esto es solo una táctica desesperada para mantenerse relevante? Las próximas semanas serán decisivas, y lo único seguro es que esta historia apenas comienza. Si hubiera sido una máquina del tiempo, ir a la infancia para vivir todo lo que viví. Si me importa, es morirme, eso no quiero, no me quiero morir, todavía quiero vivir mucho. Me duele enormemente que se haya ido. Daño tanto, era tan buen hombre, pesaban mucho las mujeres. Si me arrepiento de haber vivido esa época. En el mundo del espectáculo en muchas oportunidades, vemos como entonces algunas parejas terminan muy mal. Son contadas las parejas de famosos que terminan con una buena relación, o que terminan juntos para toda la vida. Lo adoro, lo extraño, era mi gran amigo, entonces lo seguiré queriendo siempre, lo extraño mucho. En el caso de esta famosa en particular, ella quedó completamente flechada por él, cuando justamente lo conoció en aquella época. Sin embargo, había un factor determinante que no permitía que la relación entre ellos fluyera del todo bien. Él se estaba separando. Así que lejos de conocer realmente cuál fue la verdad, lo cierto del caso es que la conocida novia de México estuvo viviendo una relación que para ella fue muy especial, pero que estuvo también teniendo la presencia del karma. Ya no nos amábamos, ya se había acabado. Nunca dejé de querer a Raúl, de amarlo sí. Incluso ellos llegaron a unirse en matrimonio en una boda que estuvo siendo televisada a través de los medios de comunicación, a pesar del desencanto de la madre de la actriz, que no se sentía para nada convencida con este señor. Que lo amaba, tiene que saber que lo amaba. Sin embargo, después de haber tenido una maravillosa boda, la novia de México luego estuvo desencantándose de esta historia de amor. Porque aparentemente luego de esa gran unión comenzó a desmoronarse todo. Yo creía que se había acabado hacía siete años. Pero la tristeza se hizo presente dentro de este matrimonio, pues justamente era un secreto a voces que él tenía muchas mujeres, pues era un hombre mujeriego. Pero particularmente de una de esas aventuras, surgió el amor. Era una edad difícil para mi hija. Estaba en la casa de su papá también. Así que finalmente terminó ocurriendo lo inevitable. Y ambos famosos tuvieron que divorciarse. Pero muy poco después de esta separación que también fue muy sonada, él estuvo uniéndose nuevamente en matrimonio con esta nueva mujer. ¿Con la misma? ¿Con la misma con quién? Con Arlet Pacheco. Y es que Arlet Pacheco, quien estuvo siendo su amante por tres largos años, terminó convirtiéndose en su esposa. Pero como dicen las abuelitas, quien te la hace una vez, te la hace dos y hasta tres. Así que Arlet Pacheco también estuvo recibiendo su cuota de karma, pues luego de siete años de matrimonio, también le fueron infiel. Sin embargo, como el tiempo al final todo locura, Angélica pudo sanar su corazón y perdonar también a su exesposo. Pero para la novia de México y para el resto del mundo no es un secreto que ella misma ha mencionado que él siempre iba a ser el gran amor de su vida. ¿No te pasa que cuando tienes pareja, todos tus exnovios o exnovias ahí están buscándote? Nada más terminas con esa novia o novio y vuelves a quedarte solo como el desierto del Zara. Esto no le pasa a Chicharito Hernández, él con pareja o sin pareja. Camila Sodi anda detrás de él como buitre. Y ahora que recientemente se dice que Chicharito Hernández terminó su relación, Camila Sodi busca consolarlo. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video.